PANDO 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 Norman podría volver pronto. Necesito el código del teclado. Último día de Harry. Sé que se fue el verano pasado, pero fue en julio o en agosto. Harry tenía un diario. Tal vez haya anotado la fecha. Oye, papá, voy a ver al Dr. Michaels. Lo intentaremos una vez más antes del... Cielos, míranos. Antes no nos importaba nada. Extraño esos días. Guau, no he oído la voz de Harry en tanto tiempo. Suena tan... cansado. Esperemos que el diario siga aquí. Revisemos su habitación. El diagnóstico terminal de Emily. Sabía que la mamá de Harry estaba enferma, pero no que era genético. ¿Harry también se hizo pruebas? Norman y Otto. Cielos. Parece que solían ser muy cercanos. ¿Qué podría haber arruinado una amistad como esta? La madre de Harry. Emily. Solíamos burlarnos de él por llamarla la mamá más linda de Midtown. Pero quizá tenías razón. Parece que hay algo pegado detrás del marco. Sí. Debe ser la llave de la habitación de Harry. ¿Qué? Esto no puede ser para Harry. ¿O sí? El diario de Harry. Su última entrada es del 18 de julio. Ese debe ser el código. Digo que no deberíamos apresurarnos en un plan. ¿Deberíamos? Tú te quedas aquí. El antisuero está listo. Y yo voy a supervisar la producción. Quedarás completamente vulnerable sin mí. Parece que soy completamente vulnerable contigo. Iré solo. Fin de la discusión. Mantén al equipo 2 a la espera. Tomaré aire. Pete, la cura de Norman está lista. Se dirige al laboratorio donde la tiene. ¿Puede seguirlo? No sin alertarlo. Alguien le echó demasiada azúcar al café de Sable hoy. Sus hombres están el doble de atentos. Bien, entonces prepárate. Casi tengo la ubicación. Un momento, Control. Creo que escuché algo. Voy a hacer un barrido. ¡Control! ¡Control! Eh, algo. Voy a hacer un barrido. Control. Todo despejado. ¿Quién anda ahí? Control. Estamos en peligro. Bien. 18 de julio. Bingo. Súper escalofriante. Necesito la ubicación del laboratorio del aliento del diablo. Algo de aquí debería servir. Vaya. Norman ganó el concurso al mapa más elegante. Parece ser del Upper West Side. Norman parece estar siguiendo los movimientos del Dr. Michaels. ¿Qué? Son todas las propiedades de Oscorp. Desplieges de las tropas de Sable. Están por toda la ciudad. Debería poder encontrar el laboratorio con esto. Requisitos. Una propiedad de Oscorp con mucha protección de Sable. Y frecuentada por el Dr. Michaels. Entendido control. Área despejada. Parece un mapa del Upper West, pero no hay información de seguridad. No puede ser. El laboratorio... Compararé las rutas de las patrullas con los edificios. El buen equipo, Alf. El laboratorio debe... No. Norman, una oficina de registro sería la fachada perfecta. GR27. Es el nombre en código del aliento del diablo. Este es... Decima y Cathedral. No es... Lo sabía. Decima y Catedral. El departamento de registro de Oscorp. Perfecto para una instalación de biotecnología secreta. GR27. Incidente con Martin Lee. ¿Qué es esto? Y comenzamos. Yo estaré justo al lado. Solo relájate y que la medicina haga su trabajo. No puede. No hay tan心. No hay怕 mamá de. ¿Qué es esto? Chico, voy chero. OK. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ayuda! 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 Pensé que esto solo era una consulta. El chico parecía listo. Voy a entrar. No, no puedes. Es muy tarde. ¡Que pare! ¡Ayúdame! ¿Qué es lo que hiciste? Dios mío. Norman y Otto, empezaron todo esto, crearon a Lee. Tengo que resolverlo. ¿Qué? ¡No! ¿Quién es a Lee? No. No. Vamos, vamos, vamos. ¡Maldición! Tenemos un intruso. Alerta máxima. Peter, tengo la ubicación del laboratorio. Y mucho más. ¿Qué tan lejos estás? A dos avenidas. No tardo en llegar. Genial. No te detengas. ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Qué fue eso? Hmm. Seguro lo imaginé. No encontré nada. Continuaré la ronda. Tengo que despejar el balcón. ¡Oye! ¡Eh! ¡Falda tenemos! ¡No! Pete, ¿estás aquí? Voy por Lexington ahora. ¿Estás bien? Lo estaré en unos segundos. Esquina moró este. Peter, ¿listo? ¡Espera! ¡Un momento! ¡Multarde! ¡Te toca! ¡Estás demente! ¡Eres increíble! Ah, es demasiado para procesar. Harry enfermo, Norman Lee y el doctor Octavius. Lo sé. Todo es mi culpa. No, no. Esa canción de nuevo. Ya no estás solo, Pete. Miles y yo nos ocuparemos de Fist. Encuentra a Norman. Encuentra a la cura. Gracias, compañera. Tengo que ganar. Va a conseguir el antisuero y empezar a enmendar las cosas. Debe existir una forma de llegar a Lee y a Otto para que desistan de esta cruzada. No pueden destruir sus legados solo por odiar a Norman. Muy bien. Norman va a conseguir el antisuero. Le avisaré a Yuri. Espero que sean buenas noticias. Lo es. Oscorp acaba de crear un antisuero. ¿Hay una cura? Ay, gracias al cielo. ¿Qué tan rápido podemos dársela a la gente? Voy a averiguarlo. Al laboratorio entre la 10 y Cathedral. Espera. Me informan que un helicóptero se estrelló en esa zona. Oh, no. Quizás sea el helicóptero de Norman. Te enviaré oficiales allá, pero no tengo ninguno. No te preocupes. En eso estoy. Todo acabará pronto. Me prometo. Ya. Solo detenido un disparo. Con los pies en la tierra. Nuevo moto. Intentan matarme y luego se sorprenden cuando les doy una paliza. Te 44. De la tierra. Gracias.